Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal. Revísala bien. Si está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques, no la uses como vincha y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas o tiras para hacerlo. Gobierno del Perú. El Perú primero.